Hablo de más Evidentemente nosotros nos hemos encontrado con una realidad por ejemplo, nosotros hicimos toda la planificación del código teniendo como base los datos estadísticos que nos surgían del Ministerio del Interior, del Sistema de Gestión de Seguridad Pública de unas 220.000 noticias criminales al año no digo delitos ni denuncias, digo noticias criminales porque una noticia criminal puede no ser un delito necesariamente y hoy nos encontramos que de noviembre acá o sea 220.000 para que usted tenga una idea nos daba un promedio de 18.000 al mes en todo el país hoy tenemos un promedio de 28.000 al mes y vamos a terminar no con 220.000 sino con 340.000 al año eso implica una carga ¿Cómo es el aumento? Para resumírselo es un 54% más de noticias criminales de las que existían antes ¿Cuándo hicimos que existían antes comparando con qué tiempo? Con el sistema anterior a la entrada en vigencia del código ¿Cómo se explica eso? Bueno, alguien dirá rápidamente aumentaron los delitos otros dirán, yo creo que puede ser que haya un aumento yo creo que no justifica Tanto, tanto porcentaje No, absolutamente no pero bueno, sí sabemos de que existían subregistros ¿Y eso qué se debe? Y bueno, los subregistros se deben a simplemente que muchas veces la policía no registraba o registraba mal la noticia criminal coincide que en el mismo periodo histórico el Ministerio del Interior tenía en funcionamiento un plan de mejora de gestión y de compromiso de gestión con sus funcionarios para que se registrara mejor y no hubiera subregistro coincide además con otros facetas que el Ministerio del Interior ahora está entregando tablet a los patrulleros para que levanten la denuncia en un lugar y de repente en un hecho que antes no se denunciaba ahora se denuncia Era claro que existía un subregistro y está bien que se haya resuelto el problema del subregistro Nosotros nos encontramos con una realidad con la cual estamos lidiando y seguramente vamos a tener que pedir un aumento de recursos para poder ser frente adecuadamente a ello ¿Y eso será un aumento de recursos en la rendición de cuentas? En la rendición de cuentas Pero las herramientas... Porque el Podio para fundamentar ese pedido de aumento de recursos lo que tienen es datos estadísticos que muestran que tienen... Sin duda que los datos estadísticos demuestran claramente eso y en base a eso haremos el pedido Y hablo de más